Con una rogativa mapuche se dio término a la construcción de la ruca tradicional ubicada al ingreso del Parque Isabel Riquelme de Lautaro. La iniciativa es parte del trabajo de aprendizaje del curso de construcción de rucas que SENSE implementó en la comuna. Esto fue un esfuerzo donde lo conversamos con el alcalde, donde con Raúl hicimos este trabajo en conjunto de cómo lo hacíamos, en donde se establecía buscar que las personas, yo le decía que tenían que ser gente del pueblo mapuche, que esta capacitación también le sirviera a ellos, a lo mejor para reposcarlo después en sus propias comunidades. Este proceso benefició a 25 mujeres y hombres, mayoritariamente integrantes de comunidades mapuches del sector. Una ruca hecha por la miel del sector rural, por los campesinos, 25 personas trabajando durante un mes, constantemente, para poder construir esta ruca durante todas las mañanas y nos sentimos muy orgullosos que está en la entrada del Parque Isabel Riquelme. Le damos al día con los talleres laborales, con las comunidades, vamos a hacer nuestros rogativas también acá, vamos a hacer un lugar que esté constantemente cultivando y la cultura, que rescatemos esas tradiciones a través de nuestra artesanía, a nuestras comidas típicas, que hacen las mujeres campesinas, los peños y la miel. Así que muy contento de esta inversión, agradecer también al CENSE, al CEREME del Trabajo también, a la GEMINA y también al presidente, porque de una forma de intendente también, por impulsar estos proyectos en la región y me siento muy contento, este proyecto lo iniciamos un par de meses atrás y hoy día lo estamos concretando. El curso, en su fase práctica, consistió en construir una ruca como parte del proceso de elaboración del espacio. Esta experiencia pionera a nivel nacional busca entregar opciones laborales. Mira, para nosotros entregar capacitación y poder también, porque es un tema no menor, encontrar al CENSE ideal para que pueda colocar en valor el conocimiento y también algunas técnicas ancestrales con respecto a la vitalidad es tremendamente importante. Creemos que si la región tiene posibilidad de futuro desarrollarse, va a tener mucho que ver con cómo somos capaces de colocar en valor la cultura del pueblo mapuche. La instancia tuvo una duración de 150 horas de capacitación y contó con subsidios para locomoción y un monto para invertir en herramientas. Fue un agrado participar porque aparte de todo que hicimos en la ruca, se aprendió con los compañeros que habían unos loncos también, aprendí una infinidad de cosas, estoy maravillada. Y feliz porque nuestro espíritu, nuestro GEM, quedó aquí, quedó aquí, sacamos fuerza y todo muy lindo. Y se agradece a todos los que hicieron posible esto. Esto se enmarca en el programa Becas Laborales, que consiste en aumentar la empleabilidad de los trabajadores dependientes y mejorar la productividad en los emprendimientos de trabajadores independientes mediante el desarrollo de las capacidades necesarias para desempeñar un oficio en su totalidad o bien en una parte de este.